Yo considero que los responsables del alumbrado público a nivel de la ciudad es EPM. Yo pienso que son las empresas públicas de Medellín que dan la infraestructura y la mano de obra para poder instalarlos, pero yo creo también que somos nosotros los usuarios que pagamos un poco como un porcentaje para que esto se pueda hacer. Hasta donde tengo entendido es EPM. Yo considero que son empresas públicas de Medellín. Son las empresas públicas de Medellín y ellas para este efecto cobran un cargo básico mensual en la cuenta, el cual se distribuye a todos los ciudadanos, a todos los usuarios. En estos momentos el encargado como tal sería la misma gobernación de Antioquia, me imagino que son los encargados de ellos y nosotros mismos como ciudadanos. Ah, pero yo pensé que eran los alumbrados de Navidad. Ah, ok. No lo sabía. No lo sabía. Muchas gracias. Ah, bueno. Vale, gracias. 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 Gracias.